la retroalimentación que he recibido de mi novela más reciente solo en la noche se observan las estrellas ha sido realmente fabuloso personas que habían prestado la noche no dura para siempre y no recordaba mucho la trama la compraron y si han leído las dos novelas una diaria se han comunicado conmigo para decirme que es una lectura ágil que da muchos giros narrativos que ellos no podían soltar el libro y que quedaron muy complacidos con el final yo creo en los finales felices yo creo en la esperanza por agobiante que pueda ser un problema la adversidad debemos elevar nuestra mirada al firmamento y observar nuestra estrella ahí están nuestros amigos nuestra familia y siempre en mi novela salvo raras excepciones van a encontrar un final de esperanza no podemos caminar bajo el sol sin esperanza y esa novela ya están diciendo cuando viene la del otro año ha creado como ese esa pasión que sienten los lectores por mis novelas yo les agradezco inmensamente se han impresionado mucho con el personaje de juan hay muchas damas que dicen que quieren encontrar un hombre como juan atención caballeros miren la forma como juan se comportó en la novela la literatura nos enseña a comprender la vida y a corregir ciertos patrones de conducta porque cuando cierras el libro aspiras a ser mejores personas a identificarte con ese arquetipo de leer seguiremos en comunicación un fuerte abrazo